...de acuerdo, ¿sí? Y ahora sí, vamos a entrarle a las manos creativas. ¡Ay, Antifaz es de miedo, Almita! ¡Ay, qué miedo! Oye, ya se viene esta temporada donde los disfraces están en boga y el día de hoy se encuentra con nosotros Berta Fonseca que viene de la revista Kena y nos viene a dar unos pasos muy sencillos y muy fáciles para que todos los niños estén muy divertidos en esta temporada de los días de muertos. ¿Cómo estás, Berta? Faltó el tuyo, ¿eh? Sí, bueno, es que se los prestea aquí para que los vean toda la gente, ¿no? Aquí los tenemos como modelitos que son los que vamos a trabajar el día de hoy, Berta. Vamos a trabajar hoy. Mira, recuerden que los patrones los pueden sacar de www.kena.com Ok, perfecto. Y ahí los pueden encontrar para súper fácil y súper rápido. Vamos a leer, ajá, vamos a leer rapidísimo la lista de materiales, como ya nos comentabas tú. El patrón lo podemos conseguir en la página de internet. Rapidísimo, es una hoja de foamy naranja y otra amarilla. ¿Qué más? Una hoja de foamy diamantado, color verde, amarillo y morado. Tres cúrculos de foamy termoformado, blanco, uno de 8 centímetros y dos de 10 centímetros de diámetro. Ok. 35 centímetros de hilo elástico, color rosa, azul o el que tengan en casa. Tijeras de zig zag, silicón líquido y esto, pinturas textiles. Lo que tengan en casa también, eso nos va a ayudar muchísimo. Exacto. Yo creo que si nos sobra mucho de las tareas, ya sabes, típico que la maqueta del volcán, del universo, que nos sobra muchísimo material, eso lo podemos ocupar para el día de hoy. Sí, por supuesto, foamy, todas las cositas que nos sobraron, las gemitas, arañitas, todo lo que te encuentres, con eso nos puede servir para esto. Ok, vamos a comenzar con esa mano. Vamos a comenzar. Aquí yo tengo tu patrón, que es el que encontramos en la revista también, también podemos encontrar. Aquí tienen ustedes su patrón y una forma muy sencilla es poner, fíjate, contra el foamy, que tú quieras, tu patrón y con tus mismas tijeras, trazar encima. Ah, mira. Trazas encima y mira, aquí ya lo tienes marcado. Esa es una forma muy rápida de hacerlo. A ver, entonces, te regalo uno. Lo calco rapidísimo, déjame ver, lo calco con lápiz, lo pongo de ese lado, en el foamy, le doy una pasadita aquí con la tijera o con lo que tenga, usted da la mano. Con lo que tengas o con la mano o con lo que sea. ¡Vualá! Mírenla, qué bonita, al revés, pero me quedó muy bien, muy bien. Ok, entonces cortamos. Me encanta el foamy porque es un material tan sencillo de utilizar, tan dócil, que lo podemos manipular. Tan maleable, mira nada más. Lo cortas y mira, aquí te voy a dar una ayuda. Mira, ya lo tenemos acá. Bueno, ya lo cortamos, paso dos. Ya que tenemos nuestra máscara, tú dime con qué lo quieres adornar, podemos hacer este modelo o inventar otro. ¿Entiendes? Mira, aquí tenemos... Este modelo me gusta, pero me gustaría ponerle las... Unos diamantes, ¿no? Unos diamantes, unas gemas y todo esto. Aquí tenemos todo lo que quieras. Si quieres vamos a empezar, de una vez le hacemos las perforaciones a nuestras máscaras, que es de donde lo vamos a poner el elástico para sostener ahí. Que también es muy fácil con una perforadora que, bueno, por supuesto que tenemos en casa. El elástico también muy fácil de conseguir. Muy fácil, muy fácil. Y entonces aquí... A ver, yo le pongo el mío. Si quieres cortarle la punta para que no, este... para que lo puedes meter más fácil. Ok. Vamos, acá tengo mis tijeras. Muy bien. Y aparte es increíble porque lejos de comprar uno ya hecho, es lo que puedes hacer en casa con tus hijos. Ya la creatividad se desarrolla de una manera impresionante, claro. Igual lo puedes hacer del personaje que más le gusta a los niños, ¿no? ¿Ya ves cuántos personajes hay de moda ahora en día? De personaje haces el nudo para que no se... Y es más barato, ¿eh? Es muy barato, Carla. ¿Cuánto crees que te puedes llevar en esto? O sea, la hoja de foamy estará como en qué, dos pesos. Como en dos pesos. Una cosa así. Uno cincuenta, depende. El diamantado es un poquito más caro, pero son cosas muy prácticas. Ok. Ahora, es lo que te iba a preguntar, ¿qué onda con el silicón? ¿Caliente o frío? Frío. Ya está esta maravilla que es el frío y entonces, pues mira, aplicamos ahora sí en lo que quieras tú poner. A ver, creo que está nuevo. O sea, que te robo cuando puedas. Es este. Y... Yo voy sacando mis gemas preciosas. Exacto. Aplicas, ¿no? Y pones el ojo donde tú quieras, pones uno, dos... El tercer ojo. El tercer ojo. Incluso, si puedes checar en una de estas máscaras, te digo, lo que tú tengas en casa. Puede ser un, este, media esfera de unicel, no sé, lo que encuentres, ¿no? Y aquí, bueno, ahorita le pegamos unas aquí, mira, que ya traemos cortaditos para... Que ese que traía yo al principio es como onda egipcia, pero también puede ser como onda... Sí, exacto. ...asteca, bueno, la cuestión es el diseño. Fíjate, pinturitas, textiles, que puedes poner de la manera que tú quieras. El adornito que quieras, un zigzag, un adornito, ¡ay! Así que... Y aquí mismo le puedes poner unas gemas. Muy bien. La misma pintura te sirve para que le adornes con tus gemas, ¿no? Gemas preciosas. Y el color que tú quieras o le pones aquí. Mira. Es muy sencillo. Es que tengas creatividad, que lo que se te ocurra está perfecto. Y con el foamy es súper, súper sencillo. A ver, muchachos, les voy a hacer una máscara a cada uno de ustedes, ¿eh? Vamos a ver de qué. Sí, ¿de qué quieres, Carlita? Es más, vamos a ver. ¿De qué quieren los muchachos la máscara? A ver, pregúntales, Carlita. ¿De qué quieren, chicos? ¿De qué quieren? ¿De Jack, el destripador? No hay de Kim Kardashian, no hay de Paris Hilton, de eso no hay, muchachos. No, no, no. Sí. O no hay tampoco de, ¿de qué? De Max le mandamos un saludo a nuestro jefe, Max, que está ahí en casa recuperándose de una cirugía. Pero les aseguro que los niños tienen la facilidad para hacerlo inmediato a esta máscara. Claro. Les ponemos las herramientas y ellos... Les encanta esto. Sí, le ponen lo que te quieran. Tiene una creatividad impresionante. La misma pintura textil te sirve para pegarla, la dejas secar y ya te queda todo perfectamente. Oye, ya avanzaste demasiado, yo apenas voy yo por estar acá en el chisme de que a ver de qué quieren. Es súper rápido. ¿Cuáles son los personajes de moda en los niños ahorita, eh? ¿Qué es lo que están viendo los niños en la televisión? Pues, ahora sí que... ¿Ven diez? Ven diez puede ser para los más pequeños. Ven diez. O sea, ya los pica piedra y los pitufos ya no... Ay, almita. Ah, bueno. Dije, ahorita me hago uno de pitufo. Entonces, mira, ya tienes, te digo, lo decoras como tú quieras y haces esta. Ajá. ¿No? Aquí tenemos ya terminadas. A ver. Y súper fácil, súper rápido. Para que vean cómo se ve. Este me gustó, es como de calabacita chistosa. Berta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, Revista Kena siempre nos trae muy buenas alternativas fáciles y sencillas que usted va a poder aplicar y hacer en casa, ¿no? Claro que sí. Aquí nos vemos próximamente para ver qué otra manualidad les hacemos padre para los pequeños. Perfecto. Pues ya te estaremos esperando, Berta. Muchas gracias. Nos vemos con Pau. Pau, ya tengo tu máscara, ¿eh? Ya la tenemos. Ya tenemos la de todos.